Hola, Rodiala Marisol, ¿cómo están? Muy bien, muy alegro. Voy a presentar a mi invitada de hoy, ella es Amparo Dallatorre, Influerse Mendocina. ¿Y por qué estoy con ella acá? El 5 de abril, como contamos hace unos días, se va a realizar el Social Media Day, en donde ella va a ser una de las influencers que va a estar contando su experiencia. Así es. A eso voy a ir al Social Media Day, y por eso estoy acá también. También, porque quiero que nos cuente esto de cómo a través de las redes sociales, de tu cuenta de Instagram, pudiste monetizar, cómo empezaste. Ella tiene una página en Instagram muy conocida que se llama Fatu en Casa y Don Bajo K. Exactamente, así lo pueden encontrar en Instagram. Que hace recetas, y es muy interesante que ella cuente cómo empezó, porque empezaste de la nada, ¿o no? Empecé de la nada, un día a la mañana en mi casa, me levanté y subí una receta de un yogur a mi perfil personal, y me empezaron a preguntar cómo la había preparado, qué había hecho, y dije, bueno, me animo. Y así fue, y empecé, empecé a compartir todas las recetas de lo que yo como por día, de lo que hago por día. Vos no sos nutricionista. No, yo no soy nutricionista, pero me gusta mucho, y me gusta mucho cocinar. Entonces, siempre lo que trato de hacer es justamente eso, poder mostrar un poco lo que yo hago, lo que yo como, y que la gente se divierta un poco y se cope haciendo esto, que le busque la vuelta de todo esto, en vez de comer siempre una ensalada, poder comer algo más distinto. De cómo comer sano y de distintas maneras. Innovar un poco, exacto. Ampi, vemos muchas cuentas en Instagram de personas que están con comida saludable. ¿Qué es lo que tiene Fato en casa que se diferencia de otras cuentas? Bueno, lo que yo creo que a mí me diferencia un poco es justamente esto que te digo, que yo muestro mi vida. O sea, yo no voy a mostrar algo que yo no hago, yo no voy a mostrar algo que yo no como. Siempre trato justamente de ser muy natural en todo esto. Y que cuando la gente me dice, bueno, ay, bueno, pero vos comes chocotorta? Sí, como chocotorta, disfruto de un buen vino, disfruto de todo, pero todo siempre con un equilibrio. Creo que eso es lo que más se muestra en Fato en casa, que es lo que a la gente también le gusta, que sea natural. Bien, bien, bien de adentro, ¿no es cierto? Soy yo. Bien, perfecto. Soy yo en mi máxima expresión. Me encantó. Yo la sigo y la verdad que es muy interesante lo que hace. Y otro tema que también es importante que la gente lo sepa, porque por ahí uno en casa se pregunta, ¿cómo hacen a través de una red social poder monetizarlo, poder ganar plata? ¿Cómo llegan a las marcas? Porque, como decías, empezaste subiendo un yogur y después se volvió algo más masivo, que vas a estar dando una charla de cómo llegaste a ser tan grande con Fato en casa. ¿Cómo es el tema con las marcas? Al principio, claro, al principio en realidad yo salí mucho a buscar marcas, por una cuestión de que es muy difícil que una marca venga a contactarte cuando todavía no sos muy conocido. Claro, y más acá siendo local. Exactamente, en Mendoza es complicado. Es empezar de cero. Es empezar de cero, de cero. Yo empecé con, no sé, 100 seguidores, que eran mi familia, mis amigos, nada más. Y ahora, bueno, casi estoy en los 16.000 y es como un montón. Todavía no lo puedo creer. Pero bueno, en realidad lo más importante justamente es eso. Al principio yo me empecé a contactar con las marcas y una vez que las marcas ya te empiezan a ver en algunos lugares o que, sobre todo, el contenido que vos generás es realmente orgánico, como se llama, que es realmente puro, ahí es cuando las marcas a solas te empiezan a venir a vos para decirte, bueno, quiero que hagas esto, quiero que... Marcas de todo tipo, tanto, por ejemplo, la parte de indumentaria como la parte, no sé, de deporte, de mostrar algo. De todo. De comida o de lo que sea. Hasta capaz de... Gastronómico. Gastronómico, algo de belleza, ampi, benite. Exacto. Y vos a cambio de, por ejemplo, de subir una historia en Instagram o de subir una foto, que eso por ahí es un poco más caro, Exacto. Esos a cambio te dan un tratamiento o un voucher. Claro, yo muchas veces lo que hago con las marcas, por ejemplo, me han contactado marcas de belleza, de ropa, algunas marcas solamente se trabaja por canje, dependiendo, obviamente, siempre la marca y lo que te puedan ofrecer, pero si no, otras veces también la marca, bueno, te dice vos, tenés una pauta, así como en todos los medios, tenés una pauta por una cantidad de historias, por una cantidad de... ¿Esos te dan la pauta? No, no, siempre la pongo yo. Ah, la bien, la ponés vos. Sí, en realidad es un acuerdo entre ambos, todavía acá en Mendoza, todavía esto está recién creciendo, entonces es importante que haya una conexión entre la marca y el influencer, me parece a mí, que es un acuerdo entre los dos. A mí me sirve esto, a vos te sirve esto, bueno, de todo esto vamos a algo que no sea bien a los dos. Claro. Y me contabas lo que tenías en la mano, mostrá, por favor. Sí, acá está. Eso está güey, ¿no? Porque es un logro de ella, sola. Es mi propia mantequilla de maní, que es like, es like, por supuesto. En realidad no es like, la mantequilla de maní es bastante pesadita, pero es solamente maní, no tiene azúcar, no tiene conservantes, esa es la idea de esto, siempre, bueno, Fato es lo más natural posible, así que esta mantequilla, nada, es lo máximo, estoy feliz. Y si alguien que esté saliendo del otro lado dice yo quiero probar la mantequilla de maní de Fato en casa. Tienen que probarla. Tienen que probarla, ¿cómo hacen? Pueden conseguirla, bueno, en varias dietéticas, que están, todas las dietéticas las pueden ver en mi perfil, y si no también en mi perfil hay un link, donde ahí tienen un link de mercado pago, y bueno, ahí ya hablan directamente conmigo, ya los contacto y nos juntamos, les doy la mantequilla y tenemos siempre una charlita. La última pregunta y con esto terminamos. Así, brevemente, ¿qué es lo que tenés que hacer para poder ya tener tantos seguidores? ¿Cuál es la base de que la gente te siga o de que compartan con vos todo lo que haces? Yo creo que la base está en mostrar la verdad de las cosas, o sea, de ser natural, de no forzar nada. A mí me ha pasado también trabajar, que marcas me hayan contactado para trabajar, y como no son lo que a mí me gusta, o no es lo que yo hago, o no es lo que me gustaría, decido, opto por no trabajar con ellos. Perfecto. Entonces creo que mientras uno más natural sea, ahí es lo que a la gente le gusta, porque en las redes hay... De todo. De todo, y hay muchas mentiras, no quiero decir mentiras, pero hay muchas cosas que no son reales, y la gente lo compra. Y la gente lo compra, entonces está bueno comprar cosas que realmente son verdad, y que es el día a día de uno que le puede pasar a cualquiera, un día tenés un día bueno, pero lo contás, me levanté mal, y me levanté de mal humor, y se me rompió una uña, y lo decís. Exactamente, yo en un momento desaparecí por unas semanas, y después volví, y dije, tuve un problema, y está todo bien, y soy una persona, y... Me encantó. Ampi, buenísimo, felicitaciones por todo lo que estás haciendo, yo que la sigo de cero, está re bueno, pueden seguirla en Instagram, en Pato, con doble T en casa, y en bajo OK, exactamente, y ahí ven todo lo que hace Ampi, y también pueden ir el 5 de abril, al Social Media Day, y a escuchar todas las cosas que va a contar. Muchísimas gracias, Ampi. Gracias, Dani.